Buenas, ¿tiene café helado? No, tenemos solo café caliente Ah, pues deme uno Tenga Gracias Al día siguiente Buenas, ¿tiene café helado? No, tenemos solo café caliente Deme uno Aquí está Gracias Al día siguiente Ahí viene el loco que siempre me pide café helado Ahora le voy a decir que sí tengo café helado Buenas Buenas, ¿tiene café helado? Sí, le tenemos café helado Ah, pues caliéntelo